Cada vez son más las instituciones educativas que se van sumando para participar de la próxima edición de Once por Todos, el próximo 8 de diciembre en la Sala Mayo. Y a partir de nuestra convocatoria van accediendo a recolectar una gran cantidad de donaciones, donaciones que se necesitan y mucho. Nosotros vamos a dialogar con Elena Casalongue, quien es la directora de la Escuela Miguel Cervantes Saavedra, Escuela e Institución Privada, y vamos a conocer cómo es que este año decidieron sumarse a esta jornada solidaria. Buenos días, Elena. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Sí, recibimos la invitación de Once por Todos y por supuesto que nos parece una idea buenísima y les agradecemos que nos hayan convocado para esto. Nuestra escuela hace este tipo de cosas, siempre está trabajando en la solidaridad. Ya hemos colaborado y hecho colectas para instituciones como FUNEO, como Suma de Voluntades, para hospitales, para asilos. Así que acá la comunidad está acostumbrada y siempre colabora, mucho, mucho. Así que es un placer. Elena, cuéntenos cómo se trabaja el concepto de solidaridad con los chicos. El concepto de solidaridad lo trabajamos día a día, diariamente, porque solidaridad no es solamente entregar algo, hacer, dar alguna cuestión económica, sino que solidaridad también es con el otro, en mi comportamiento, en mi accionar de todos los días. Así que hasta en el darle a un compañero lo que necesita en el grado, hacer silencio para que el otro pueda escuchar, ayudarlo cuando no puede resolver una situación. En pequeños gestos se ve la solidaridad. Y por supuesto que sí podemos hacer cosas más grandes. Pensar en el otro, en lo que el otro necesita. Esto también se transmite a los chicos, teniendo en cuenta sus edades. El concepto también en cuanto a la comunidad educativa y lo que ellos pueden transmitir en sus casas. Ni dudarlo, ni dudarlo. Por supuesto, pensar en los otros, se trabaja desde la casa, por eso digo, toda la comunidad se adhiere y todos los papás colaboran mucho. Siempre hemos trabajado, hasta desde el nivel inicial se trabaja con esto. Es muy importante trabajarlo desde chiquitos, desde chiquitos. Elena, muchísimas gracias por este contacto. Entonces, también muy orgullosos de que puedan formar parte de Once por Todos, ser parte con donaciones que serán fundamentales para todos los que van a estar recepcionándolas. No, gracias a ustedes por haber pensado en nosotros. Muchas gracias. Y allá estaremos. ¿Ayudar hace bien? Hace bien, por supuesto que hace bien. Siempre. Le agradecemos a Elena Casalonga, entonces, quien es la directora de la Escuela Miguel Cervantes Saavedra. Y nos vamos a despedir con los chicos de esta institución, con ellos que nos están acompañando y que se suman a una nueva jornada solidaria, el próximo 8 de diciembre, al Once por Todos. Nos despedimos con ellos. ¡Ayudar hace bien! Muchas gracias. Ayudar hace bien, claro que sí. Adelante ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!